Joe Biden está decidido a bloquear el desarrollo futuro de China y ha comenzado una guerra total, sin precedentes por los microchips. El gobierno de Estados Unidos acaba de escalar a un nuevo nivel la batalla tecnológica contra China y parece que no hay vuelta atrás. Los últimos movimientos de Biden han sido tan contundentes que los estadounidenses de origen chino que trabajan en las empresas de semiconductores de China pronto podrían verse obligados a tener que escoger entre su ciudadanía o su trabajo. Estas restricciones llegan en el peor momento para la industria mundial de semiconductores. En lo que va de año, las empresas norteamericanas de semiconductores que cotizan en bolsa han perdido ya 1,5 billones de dólares en valor de mercado. Las protestas no solamente llegan desde Asia, sino que desde dentro del propio Estados Unidos ya hay quienes afirman que Joe Biden está dispuesto a sacrificar sus propias compañías para combatir esta guerra. En el vídeo de hoy veremos cómo esto podría ser desastroso tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Y por cierto, si te gusta el contenido que comparto, no te olvides de apoyarlo con un like. ¡Comencemos! Los microchips son la tecnología fundamental del mundo digital. Aquellos que tengan acceso a los mejores chips también tendrán las mejores armas, las fábricas más inteligentes, la última tecnología y en definitiva se convertirán en los líderes mundiales. Los Estados Unidos y sus aliados lideran el mundo en este campo, pero China se está poniendo rápidamente las pilas. Ahora parece que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario para frenar el avance de China en este sector. Esto no me lo invento yo. Leamos por ejemplo lo que dice el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Este señor afirmó lo siguiente. Dada la naturaleza fundamental de ciertas tecnologías como la lógica avanzada y los microchips, debemos mantener una ventaja lo más grande posible. En resumen, la administración Biden está tratando de conseguir cuatro objetivos principales con estas nuevas restricciones. El primero de ellos es destruir la industria de inteligencia artificial de China, cortando el acceso a los chips. El segundo, cortar el acceso a los softwares estadounidenses para impedir que China diseñe sus propios chips de inteligencia artificial. El tercero, evitar que China use equipos de fabricación estadounidense. Y el cuarto, cortar el acceso a los componentes fabricados en Estados Unidos para impedir que China produzca equipos de fabricación en el país. Como vemos en estos cuatro objetivos principales, Estados Unidos hará lo que sea necesario para detener el progreso de China. Un grupo de expertos con sede en Washington declaró recientemente que hay una nueva política estadounidense que consiste en estrangular activamente a grandes segmentos de la industria tecnológica de China. Y además, la idea es estrangular con la intención de matar. Para aumentar un poco las tensiones, Joe Biden aprobó una hoja de ruta que pretende impedir de inmediato que cualquier ciudadano estadounidense apoye el desarrollo de China con los semiconductores. El Wall Street Journal informó recientemente de que por lo menos 43 directores ejecutivos que trabajan con 16 compañías de semiconductores que cotizan en bolsa están atrapados en el limbo después de esta restricción impuesta por Estados Unidos. Estos últimos movimientos forman parte de la estrategia de la administración Biden en esta nueva guerra económica que decidieron comenzar en vísperas del duodécimo congreso del Partido Comunista. La administración Biden sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero puede que el gobierno de Estados Unidos esté jugando con fuego. Vaya por delante que ya sabéis que en este canal no somos precisamente amantes de China y de todo el entramado del Partido Comunista. Sin embargo, sí que creo que Xi Jinping utilizará esta nueva prohibición estadounidense para demostrar que tenía razón en relación a las intenciones norteamericanas de aislar su país. Biden no está buscando una situación en la que todos puedan ganar, sino que trata de suprimir la competencia y garantizar que Estados Unidos sigue permaneciendo en la cima por la fuerza en el futuro. El gobierno de Estados Unidos nos tiene acostumbrados a decir una cosa públicamente y después llevar a cabo la contraria. Por ejemplo, tenemos este tuit del propio Biden en el que dice lo siguiente, el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Para Biden la competencia es necesaria en un mercado capitalista y no le falta razón. Por tal motivo sorprende o por lo menos llama la atención que después intente llevar a cabo políticas más imperialistas que capitalistas. Pero ya no solamente en este tema de los semiconductores, sino que es una forma de proceder que llevan a cabo de forma habitual en los temas relacionados con la política y la economía mundial. El presidente Xi mencionó en varias ocasiones en su último discurso que China debe lograr una mayor autosuficiencia y fortaleza en lo que respecta a la ciencia y la tecnología. La nueva prohibición sobre los microchips no podía llegar en un peor momento para la industria, ya que las dos empresas estadounidenses más afectadas por las sanciones de Biden son Nvidia y AMD, las cuales han perdido ya un 69% y un 67% respectivamente en bolsa en lo que va de año. Es interesante porque en esta batalla por la supremacía de los chips parece que la administración Biden está dispuesta a debilitar las propias empresas de semiconductores estadounidenses si a cambio consigue tener un impacto en el crecimiento de China. Puede que la estrategia sirva para conseguir los cuatro objetivos que hemos detallado con anterioridad, pero también es una forma de tirarse piedras sobre su propio tejado, porque en términos del rendimiento del precio de las acciones y de los retornos sobre la inversión, las empresas norteamericanas se están viendo tan o incluso más afectadas que las compañías chinas. Al final el mercado de valores descuenta al futuro y si vemos el gráfico en el que se ve representada la industria de los semiconductores, la caída acumulada desde principios de año es de más del 50%. Después de cuatro años de prohibiciones y sanciones, algunas industrias chinas ya comienzan a sentir los efectos de este conflicto. China es el mayor consumidor de semiconductores y representa el 53% del mercado mundial de estos dispositivos. Con tantas empresas de semiconductores que se están viendo privadas de este mercado tan lucrativo, los ingresos de muchas de ellas, tanto en Estados Unidos como en China, sufrirán grandes retrocesos. Por ejemplo, TSMC, el fabricante de semiconductores más grande e importante del mundo, declaró recientemente que se espera que probablemente en 2023 la industria de semiconductores disminuirá. Esto seguramente llevará a un círculo vicioso de negatividad y declive para los fabricantes de estos componentes en todo el mundo. Con menos ventas hay también menos dinero para destinar a la investigación y el desarrollo. Micron, otra empresa altamente reconocida del sector, dijo recientemente a los inversores que el gasto del capital de la empresa, lo que vendría a ser el CAPEX, se reduciría en un tercio, desde los 12.000 millones de dólares hasta los 8.000 millones. A medida que los presupuestos de la industria occidental de semiconductores se vayan reduciendo, el daño sobre las empresas estadounidenses del sector y también sobre otras economías occidentales comenzará a ser especialmente notable. Me llama la atención este artículo de un periódico surcoreano en el que se dice que Corea se siente traicionada por su aliado Estados Unidos y está luchando por soluciones alternativas que permitan a sus empresas continuar abasteciéndose en gran medida de China. A pesar de que el mundo ha entrado en un proceso de desglobalización donde muchas cosas van a cambiar, la economía global no va a desaparecer al 100%, es imposible. Una lucha de poder entre Estados Unidos y China tiene consecuencias inmediatas en otras regiones. Los norteamericanos son el mayor socio militar de Corea, pero los chinos son su mayor socio comercial. En este contexto Corea necesita tener una buena relación con ambos países. Si Estados Unidos quiere continuar por este camino y aumentar el conflicto con China por los semiconductores, los efectos podrían ser devastadores para todos. Hace dos años un estudio de Boston Consulting Group advirtió que una prohibición total de las ventas de chips a China por parte de Estados Unidos eliminaría el 37% de los ingresos de las empresas estadounidenses de semiconductores, lo que llevaría a que tuvieran que realizar severos recortes en I más D y gastos de capital, situación que provocaría la pérdida de entre 15.000 y 40.000 puestos de trabajos directos altamente calificados en la industria estadounidense de semiconductores. A pesar de esto, Joe Biden y los suyos tienen un plan para terminar con los problemas relacionados con esta industria. Recordemos que en septiembre Biden anunció un plan para invertir 50.000 millones de dólares en chips. Sin embargo, cuando se desglosan los números de esta inversión, la cosa no está tan clara. El economista David Goldman dijo en un tuit que la ley de chips de Biden propone 11.000 millones anuales en investigación y desarrollo para la industria de semiconductores en los próximos cinco años. Solamente Samsung invierte 16.000 millones de dólares al año en I más D. También critica que Biden se haya gastado 30.000 millones de dólares en perdonar préstamos estudiantiles. La senadora de Tennessee, Marsha Blackburn, publicó una carta dirigida al presidente Biden en la que se puede leer lo siguiente. Hacemos un llamado a la administración para que tome medidas inmediatas para detener el intento de Huawei de construir su compañía de fundición de semiconductores en Shenzhen. O sea, que los senadores envían una carta al presidente Biden para evitar que China construya una fábrica de semiconductores dentro de la propia China. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurriría si los miembros del Partido Comunista quisieran evitar que Estados Unidos construyera una fábrica dentro de Estados Unidos? Y aún digo yo que se lía hasta niveles estratosféricos. Este nuevo conflicto por los semiconductores, visto en perspectiva y desde la forma más objetiva posible, no tiene ningún sentido. La política exterior de Estados Unidos está constantemente queriendo demostrar que ellos son los que la tienen más grande y al final todas estas prohibiciones y restricciones no sólo no benefician a nadie, sino que además escalan las tensiones entre Estados Unidos y China y como consecuencia entre Oriente y Occidente. Déjame en los comentarios si tú lo ves como yo o si por el contrario tienes una opinión completamente diferente, que también podría ser y es completamente legítimo. Si te ha gustado el vídeo, primero no te puedes perder este otro vídeo que te dejo aquí arriba, en la etiqueta donde te hablo de algo muy importante que debes conocer sí o sí. Y segundo, ya sabes que me apoyas muchísimo si me dejas un like. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.